Propia Net, la máquina en ventas de parcelas. Envíanos tus parcelas a nuestro WhatsApp. Idepal, expertos en adhesivos y porcelanatos. Elige bien y ahorra con la mejor calidad. Otiebre Motors, servicios automotrices. Experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979. Más información en www.motors.cl Revestimientos Revestic. Piensa inteligente, construye inteligente. Conoce más en revestic.cl Potencia la seguridad de tu empresa con Teobservo. Conoce más en www.teobservo.cl Rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller, persianas y toldos exteriores de Cortinalia. Vente en modalidad online y presencial en todo Chile. Visita www.cortinalia.cl Con DuMint, transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo. Conócenos en www.dumint.com. Todo Taller, noviembre, mes aniversario con ofertas sin filtros. Visítanos en www.todotaller.cl Farmacias Socorro. Las farmacias Talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciassocorro.cl Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmticket.cl Con Inversión Global, puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo $1,500 dólares. Ingresa a www.inversionglobal.cl PeopleWork, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores. Ahora puede ser digital. Conoce más en www.peoplework.cl Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee, un café para todos. Presentan Sin Filtros Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Filtros. Arrancamos este día lunes de la semana mundial desatadísimo. ¿Ganó Alemania? Ah, no, empató. ¿O ganó? Empató, empató con España. Ganó Argentina, ganó Brasil. El mundial está, pero qué arde, señoras y señores. Y antes de presentarle a la pandilla que me acompaña el día de hoy, quiero contarles una historia linda del mundial. Euge, ¿puedes mostrar la historia que sucedió entre un fanático de Japón y Costa Rica? ¿La tiene o no? A ver, me la pone por favor, les voy a contar esta linda historia. Mira, fíjese, un hincha, no me muestran los panelistas todavía, un hincha, un hincha, un hincha de Costa Rica pierde la billetera. Y la señora, no, pero es hincha de Japón el que se le pierde. Hinchas de Japón se le pierde la billetera y la señora de Costa Rica la encuentra y se la guía de vuelta al hincha. Cuánta honestidad, ¿no? En el mundial, cuánta honestidad entre Japón, Costa Rica. Mientras tanto, en la República de Chile, póngame la gráfica, por favor. Ahí está. Y en la República de Chile, comunicado de prensa, Ministerio de Hacienda, se informa que en las horas de la tarde del domingo 27 de noviembre, el auto particular del ministro Mario García fue objeto de un robo. Sí, permanecía estacionado, sin ocupante en su interior, y en una calle Senchi que en la comuna de Santiago entraron al auto del ministro y le robaron todo al ministro. ¿Qué habrá tenido el ministro ahí que le harán roba? ¿Qué habrá sido interesante? Bueno, arranco presentándoles a la pandilla que me acompaña el día de hoy. ¿Cómo está, Pancho Rego? Buenas noches. Bien, pues bienvenido, ministro Santiago Centro. La realidad es que vivimos muchos vecinos. Agradecer que no tuvo que ser víctima de un portonazo, como lo hemos sido varios vecinos de Santiago Centro, porque eso sí que es terrible para uno cuando te ponen dos pistolas en la cabeza. Qué bueno que hayan sido solamente cosas materiales y que el ministro esté bastante bien. Y manchar de lleno ya y bastante picante esta última semana del mes de noviembre. Este fin de semana el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirócevic, dio una entrevista para el medio Bio Bio, donde señala... Uy, su amigo. Mi amigo personal, Vlado Mirócevic. Pido a la oposición, en el mejor ánimo constructivo, que nos dejen trabajar. Ministro, yo sé, o sea, diputado, presidente de la Cámara de Diputados, yo sé que muchos miembros del Frente Amplio están sufriendo una enfermedad que yo he designado la amnesia selectiva. Nos gusta acordar dos de ciertas cositas, pero se nos olvidan otras que son bastante importantes. Y parece, diputado, que usted se le olvida lo que hicieron ustedes como oposición. ¿O se le olvida que acaso metieron 10 acusaciones constitucionales en contra del gobierno anterior? Nos acusaron a Emilio Santelice, a la Marcela Cubillo, a Chatwood, que lo terminaron destituyendo, a Piñera Primera B, a Felipe Guevara, a Jaime Mañalit, a Víctor Pérez también en el interior, a Raúl Figueroa, la segunda acusación contra Piñera y a Andrea Alamán. Pero me quiero detener en particular en la acusación que le presentaron al ministro Raúl Figueroa. Lo acusaron constitucionalmente por querer abrir los colegios, para que los niños se pudieran educar y pudieran ser alimentados en estos establecimientos educacionales. Entonces, Blau, un poquito más de seriedad en el cargo. Yo sé que la enfermedad de las niñas selectivas está pegando muy fuerte en el Frente Amplio, pero hay que tener un poquito de honestidad y no ser tan barça, diputado. Un poquito más de responsabilidad con la ciudadanía y hacerse cargo de sus propios errores políticos porque están cosechando lo que ustedes mismos sembraron como una oposición nefasta y miserable. Ya vamos a entrar en esa materia, Pancho Rego, y nace una estrella en Sin Filtro, señoras y señores, en el chat la aman. Valeria Cárcamo, ¿cómo está Valeria? Se ríe, Valeria. Bien, bien, súper bien, acá, bacán. Quería, bueno, de la semana pasada... ¿Qué polera, perdón, qué polera anda trayendo? La Gladys Marín. Y dice, lucha como Gladys. Lucha como Gladys. Pero ahí quería mencionar de la semana pasada que fue el 25 de noviembre, el día contra la violencia a la mujer. Creo que es importante decirlo en todos los espacios para que esto no siga avanzando. Le quiero mandar un saludo al Vlado. Lo estaría haciendo súper bien como presidente. Sé que es complejo, obviamente, porque hay personajes que le pegan físicamente a otro y hay harta transfobia, pero ahí vamos a ir mejorando, se supone, en política. Ya, eh. Ah, y voy por Argentina. ¿Va por Argentina? Mundial. Perfecto. Sí, ganamos Argentina. Presentando a los que me acompañan el día de hoy, mi historiadora favorita, Magdalena Mervilá. Sí. Hoy día metió chaqueta nueva, ¿no? Pero chaqueta nueva, ¿viste? Además, no sé, pues para combinarme, existo y combinado con la Valeria. Estamos como en las mismas tonalidades. Solo que yo le agregué un poquito de blanco, ahí, para un poco de esperanza. Bueno, a modo mundial, tú dijiste que trajera algunos datos. Ya. Pero yo creo que me maya el mundial. Ya. En la polémica sobre quién inventó el fútbol. Si fueron dos pubs en el sur de Inglaterra o fueron las trade union en el norte. Para ser bien claros los dos. Lo que pasa es que llamaban fútbol a cosas muy distintas. Todo lo que era pelota y pie. Y la verdad es que los del norte y los del sur y varios otros no podían jugar entre ellos porque no habían reglas. Y por eso yo hoy día quiero recordar a un personaje que los que han estado en Londres lo tienen visto porque es una tienda. Lily Whites. Lily Whites es una tienda que está en Piccadilly Circus. Pero ese hombre fue el hombre que inventó la regla primero para el críquet y después también para el fútbol. Y estableció reglas específicas para que los del sur y los del norte, que habían inventado cosas distintas, pudieran jugar. Y entre otras cosas estableció el tamaño de la pelota. Así que hoy día tenemos un mundial. Por eso dicen que los ingleses son los inventores del fútbol que inventaron las reglas también. Y inventaron las reglas. Y sin reglas no hay un deporte porque entonces no sería deporte. Así es. Sigo presentando a los que me acompañan el día de hoy, día lunes, consejera regional metropolitana por la circunscripción número 5. Es de Convergencia Social, Claudia Asbun. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Hoy día a raíz de lo que planteaba Orrego, no el gobernador de Santiago, sino que está aquí presente. Los dos están en la cadena. Ojo que los dos están en la cadena. No digas otro alcalde. Yo quería decirle también que hay un sector político que a veces tiene amnesia media selectiva. ¿Ya? Y que les gusta la regulación o la inexistencia de la regulación del mercado para algunas cosas y para otras, sí. Y tiene que ver mucho con el paro de los camioneros. Perfecto. Ya nos vamos a meter con el paro de los camioneros. Ya nos vamos a meter, Claudia. Y el paro de los camioneros tiene mucho que ver que hay por ahí un sector que desde el año 1972 está ligado a un sector político también. Y a ellos no les gustaba mucho que el Estado regule algunas cosas y apuestan al libre mercado y hoy día están pidiendo que se regule más de la cuenta. Así que ahí vamos a hablar porque también tenemos que reactivar la economía y hay un sector que está siendo muy intransigente y yo creo que lo único que quieren es paralizar al gobierno más que otra cosa. Vamos a entrar en ese tema también. Paro de camioneros. Está junto a nosotros ex constituyente Ricardo Neumann. ¿Cómo está Ricardo? Aquí estamos. Yo quiero aprovechar de saludar a todos los cabros que están dando la PAES. Oiga, vino como con guayabero. Sí, es que estoy copiándole el look a mi amigo Pancho Rego. O a Favo en el caminado. No, pero este es un nivel más sobrio. Sí, sí. Oye, pero quiero saludar a los cabros que están dando la PAES, generación además que vivió sus últimos años de vocación media con la dictadura sanitaria. Así que yo creo que esos resultados van a ser dignos de analizar. Así que mucha suerte, mucho ánimo, chiquillos, que estoy seguro que el esfuerzo rinde sus frutos. Ya, quiero agradecer la presencia del siguiente panelista. Tenemos la foto, ¿no? Tomamos una foto este fin de semana. ¿La tiene Eugenio? A ver, ¿la pone a pantalla? ¿Dónde la va a poner? Sí, ahí está. Pepe Toro estuvo la semana pasada en Qatar y tomó un vuelo de emergencia para estar hoy día lunes junto a nosotros. Muchas gracias, Pepe Toro, por estar acá. ¿Cómo han estado los partidos? Muy bien, muy contento. ¿Cómo está la cosa en Qatar? Vine rápidamente porque tenía que estar acá en el programa, tenía que cumplir, ¿no? Así que... Pero ha estado medio difícil el mundial, ¿eh? Oiga, Pepe, pero... Hay otra mejor, sí. Sí, pero esa foto no le... No, Pepe, esa no hay mucha comparación. ¿No? Hay otra mejor. Ya. Junto a nosotros también. Vanessa Kaisel, ¿cómo estás, Vanessa? Muy bien, pues traigo un mensaje a las coloradas, justamente en la línea de lo que decía Claudia. El gobierno negocia la hipocresía. O sea, esto no es amnesia selectiva, esto es hipocresía porcina. Como la gripe, pero contagia igual, es hipocresía. Porque fíjate que hoy día el gobierno está negociando con los camioneros que se la pueden, pues con los que tienen espaldas, con los empresarios potentes. Pero los camioneros, los de la Confederación de Transportistas Fuerzas del Norte, aquí un saludo a las coloradas para todos ustedes, todos los que se han unido, que están pidiendo una seguridad, que es rol del gobierno efectivamente y que al final es un beneficio para todos los chilenos. Así que de las coloradas, que se acabe esta hipocresía porcina, que realmente, y entre ello también, felicito el Día de la Mujer y ojalá las mujeres dejen de ejercer violencia sobre las mujeres también, dependiendo de cómo piensan, de a dónde vienen, y recuperemos del término la sororidad que tanto al principio sedujo al mundo femenino. Muchas gracias Vanessa Kaisel y junto a nosotros también, amiga de la casa, Cecilia Valdés. ¿Cómo estás de la democracia cristiana? Muy bien Gonzalo, muchas gracias por la invitación, saludo. Tuve el cumpleaños, feliz cumpleaños Cecilia. Muchas gracias. Tuve el cumpleaños. Muchas gracias. Qué bueno que estos paneles hoy día tienen una presencia femenina importante. Es que como el mundial nos ha costado traer hombres. Importante. Es siempre igual, siempre igual. No, no es siempre igual. No me echa muy lleno, Orrego siempre ha vuelto las cosas. No, no, no me echa muy lleno. Pero qué bueno chiquilla, porque estamos aquí dando nuestra opinión, porque también es importante que la política entienda que no es solo masculina. Muchas gracias. Mucho color, mucho color en el panel. Hoy día se dan las gracias y le damos las gracias también a la gente de Convergencia Social, que está acá, Revolución Democrática. Bienvenidos todos al programa. Esta es la casa de todos. Eugen, partamos con una de las imágenes del fin de semana para arrancar con el tema. Esto sucede en la Plaza de Armas. Fíjate que empezaron a hacer un desalojo, pero miren en qué termina. A ver, póngala por favor. Pero con audio, con audio. Miren, ahí están los hijos de puta robando la mercadería. Eso, tírenlo. Salen arrancados como ratos, miren. Salen al carro, salen al carro. Estos son carabineros con municipales. Sí. Tiren. Eso, a ese, a ese, tíralo. A ese, a ese, tíralo. Sí, a ese. ¡Uh! Tiren el carro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bájalo, bájalo todo! Ese es el portal Fernando Esconcha. ¡Bájalo! Sí, fíjese que uno podría pensar que esto podría ser en Puerto Príncipe, no sé. Una película, diría yo. Una película, Caracas, ¿no? Pero esto está pasando en Santiago, en la Plaza de Armas. Y es una realidad que se está viviendo todos los días. Y no solamente en la Plaza de Armas, sino en distintas regiones a lo largo de Chile. Pancho, a ver, a ver, ¿qué, qué, qué? Decantémoslo un poquito, porque esto efectivamente es Santiago Centro. A ver, dale. Póngale, me va a mostrar fotos, ¿eh? ¿Ugeo, video? Foto. Ah, hay niños, sí, bueno. Está bueno el internet. En su filtro. Ya. Ah, con un cuchillo, vean, vean, está con un cuchillo. Y el otro también. Ah, mire, mire acá. Fíjese, están armados. Chuy. No puedo mostrar el video porque hay menores de edad. Pancho Rego, a ver. Oye, yo, es algo que vengo... Esto se escapó de las manos. Es que es algo que vengo sosteniendo hace bastante tiempo cuando analizamos cuáles son las causas que originaron la revuelta el 18 de octubre. Uno de los elementos principales que yo he sostenido es la anomia. La anomia que estamos viendo como ciudadanía respecto a no validar el rol que cumplen las autoridades al interior de cada una de las comunidades. En este caso, Santiago Centro. Lo que estamos viendo en particular en nuestra comuna es algo que ya es sistemático. Esto no es solamente un fenómeno que se esté dando en la plaza de armas, donde efectivamente está tomado por carritos. Hay peluquería en la misma calle, en Paseo Gunes también. Esto es un problema que estamos viendo en la comuna en distintos puntos. O sea, si uno se da una vueltecita, para los que son vecinos de Santiago, y se baja del metro Santa Lucía y empieza a caminar por San Isidro y llegar a Tarapacá, hay un verdadero mercado ambulante donde los carritos, estamos hablando de 10 o 15 carritos que se instalan todos los días. No hay esquina en Santiago Centro donde no tengamos estos carritos. El eje de Vicuña Maquena, con la avenida Mata, lo mismo. Donde está la Petrobras, se instalan dos carritos, tres carritos por noche. Y acá estamos viendo problemas de prostitución, de tráfico de drogas, de estos famosos carritos. Y la verdad es que en la medida en que nosotros como ciudadanía no nos hagamos cargo de impulsar nuestra autoridad para que ejerzan efectivamente la ley, vamos a seguir viendo este tipo de conducta. Santiago Centro se está desmoronando y se está cayendo a pedazos. Y acá hay un gran responsable que es sin duda Iracy Hassler. Date una vuelta por el paseo Estado. Date una vuelta por el paseo Ahumada. Y la cantidad de locales que están en arriendo es realmente triste. Anda a darte una vuelta, Meigs. Y la verdad es que estos toldos azules que se instalan para poder impedir el paso a los negocios establecidos, ¿qué hace la alcaldía? Un día llega, te pone un par de funcionarios municipales, dos carabineros. Sacan los toldos. Sacan los toldos, una cuadra, avanza en la siguiente cuadra, están vueltos a instalar, dura una vez, hay una fotito, todo lindo. La delegada presidencial, Constanza Martínez, aplaudiendo hoy que lo estamos haciendo bonito, muchachos. Dos días después seguimos la misma. Y seguimos la misma porque no es realmente una intencionalidad por ponerle un paralé a estos hechos que estamos viendo en la comuna. El llamado sin duda es a la alcaldesa de Iracy Hassler. O sea, es impresentable la alcaldesa que por un lado tengamos estos hechos de violencia, y por otro lado usted nos ha dado cargo de aplicar, por ejemplo, la ley Aula Segura al interior de los establecimientos educacionales, en particular los liceos emblemáticos, cuando estamos viendo que incluso la vocera de la Corte Suprema le está diciendo a usted que las leyes no son para comentarlas, sino que son para aplicarlas. Si queremos salvar esta anomia que estamos viendo cultural, lo mínimo que se le exige a las autoridades, muchachos, es que ejercen las acciones legales que corresponden, y acá la alcaldesa claramente no está dando el ancho. Yo tengo un comentario súper corto. ¿De qué partido la alcaldesa? Partido comunista. Bueno, ahí está. Eso es. Eso es. Por eso después nos dicen a nosotros que aquí en este panel somos medio anticomunistas. Bueno, es decir, la historia ha demostrado que lo han hecho mal, y la historia muestra, el presente muestra que lo siguen haciendo mal, si esto es todo ideológico. A ver, primero, los carritos. ¿Cómo no va a ser injusto para los que pagan patentes? Los permisos de la ambulancia. Los permisos. O sea, ¿cómo va a ser posible? O sea, esto es la competencia isleal. ¿No querían igualdad? No, pues no quieren igualdad. No quieren igualdad. Quieren reemplazar una ley por otra, y así lo hacen. Se usan de cualquier medio. Y el resto, que pague la fiesta. No, esto es impresentable. Así que, comunista aquí. Valeria y Claudio. ¿Qué crees? Bueno, de este tema, ¿qué crees que te diga? O sea, en algún momento queremos libre mercado, en otras ocasiones no. No, pero libre mercado, libre mercado, libre mercado, libre mercado, libre regla. Por ejemplo, el show Sebastián Piñera, que se fue a pegar a Cúcuta, diciendo que la derecha acá. Y pues solamente porque es parte también de la situación del panel, me gustaría dejar claro, yo no soy comunista, soy de Revolución Democrática, porque tienden a... Cualquier dice, este es mi derecho, comunista. Y así, lamentablemente, han bajado el nivel de discusión. Pero dicho eso, por ejemplo, ¿por qué están ahí? ¿Por qué están haciendo, por ejemplo, por qué esas personas están ahí vendiendo? ¿Cuál es el sistema en Chile? ¿Cuál es el que está implementado? Por ejemplo, dicen acá, el comunismo lo ha hecho mal. Veamos nuestro gobierno. Sebastián Piñera, ¿cómo lo hizo? Él no se fue a pegar el show a Cúcuta, diciendo a los venezolanos, vengan a Chile si acá tenemos trabajos para todos, ¿o no? Y el aumento, inclusive, que esto está todo ahí de información, no es mi opinión, el aumento de inmigrantes en Chile fue en el periodo donde se postulaba Guaidó y que Piñera fue para allá también a entregarlo. No fue nuestro gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos gobiernos que solamente les gusta ser populistas de derecha para poder sacar a un presidente de donde sea o querer ganar democráticamente en otros lados, el gobierno siguiente, el que está pagando las consecuencias, se está ejerciendo. A mí me parece bien, por ejemplo, que vayan a sacar a las personas que están en el comercio ambulante, que son ilegales, e inclusive anteriormente lo que había pasado, que inclusive había conflictos de narcotráfico en el barrio Meigs. Pero le están pidiendo a la alcaldesa, la alcaldesa, siento, de Santiago Centro, del Partido Comunista, que ella solucione el problema de la delincuencia a nivel Santiago Centro, pero también a nivel país. ¿Por qué no aprobaron, por ejemplo, el presupuesto que se estaba invirtiendo el Estado por seguridad? Porque esa es la derecha, esa es la derecha, la rechazó también en el Congreso. Entonces, ¿qué pasa? Una alcaldesa acúa bajo los marcos legales. Y en nuestro marco legislativo, ciertos, no quieren avanzar y no quieren avanzar en temas de presupuesto, inclusive este gobierno le dio el aumento. Pero ahora, cierto, veamos los videos y comentemos tranquilamente, ¿no? Porque la alcaldesa, la comunista y todo. Es que qué problema de seguridad vas a resolver tú con un presupuesto que destina a un aumento, un 4%, cuando evidentemente que el problema de seguridad se ha disparado por muchos motivos. Y uno de los motivos, y es lo que llama la atención del video que nosotros acabamos de ver, es que simplemente ya no se respeta la autoridad. Y eso es octubrismo puro y duro. O sea, aquí una cosa es el problema del mercado informal, que pueden tener razón ustedes con el sentido de que hay problemas de mercado. El octubrismo significa apoyar el desmantelamiento institucional para construir nuevas bases institucionales. El proyecto de nueva constitución, rechazado por el 62% de los chilenos, era el proyecto del octubrismo. Y aquí lo que se está haciendo es desmantelar la institucionalidad. Y lo que a uno le llama la atención del video, más que que haya personas que hoy día rompen con el orden público, es que simplemente se van en contra de la autoridad. Y esto es porque parte importante de quienes hoy día no gobiernan, hicieron tweets, ¿no es cierto?, apoyando la destrucción de la imagen de carabineros, diciendo que los pacos eran asesinos. Y en el fondo es gente que así como las novias, que a veces andan con su vestido de novia blanco, a ver si es que pillan a alguien con quien casarse. Aquí hay mucha gente con el obrón blanco, que está en el gobierno, metido en la cartera. Perdonen que se los diga. A ver, perdón, perdón, perdón. Yo creo que el tema del comercio ambulante no es un tema de ahora, y el tema de la migración tampoco es un tema de ahora. No, pero ahora está desbordado. Ya, pero no es un tema de ahora. No siempre, pero ahora está desbordadísimo. Y tiene que ver también con las condiciones que están ocurriendo, no solo acá en Chile, sino que también a nivel mundial. Y si hablamos de inmigración en varias partes, y hay que saber trabajarlo, y hay que ponerle reglas al tema, y en ese sentido también se está trabajando en aquello. Pero gracias a la gente le está enseñando patente a todo el mundo. Hoy día hay que tener planos y programas de recuperación del espacio público. Y créanme que desde el gobierno regional, estamos trabajando en un proyecto de 380 millones de pesos, precisamente para la reinserción en las comunas de San Bernal, Overfour, Santiago Centro, Estación Central, La Pintana, Puente Alto, Recoleta, precisamente para reconvertir, capacitar y acompañar en el empleo a 3.200 trabajadores del comercio ambulante. Pero 380 millones de pesos no será poco. Con cosas, porque es un piloto, es un piloto. La misma cariñata, hay 300 millones de pesos que no da cuenta. Y de 358 millones de pesos es bastante para ser un piloto, para que después se pueda replicar. Con 3.000 personas. Por lo tanto, es un tema que hay que preocuparse desde todas las instancias del Estado. Y convengamos que desde el... Y aquí yo quiero ponerle harta fianza a la alcaldesa y porque trasladar la discusión a si es comunista o no es comunista, créanme que es como del medioevo la discusión. Pongámosle argumento al tema. Porque convengamos cuánto fue el presupuesto en seguridad del gobierno de Piñera, los drones que quería contratar Guevara en la gestión anterior, cuando era intendente, ¿cuánto los ocupó? Porque pedimos los informes nosotros. Y créanme que Constanza Martínez, delegada presidencial, los ha ocupado mucho más para cosas que realmente importan, como por ejemplo los funerales narcos y para desbaratar el narcotráfico en las poblaciones. A ver, Ricardo, yo prefiero a la Constanza Martínez haciéndose cargo de la seguridad antes que llamar a quemar la iglesia y la Constitución. O sea, una bolterera que va a buen sentido. Con todo cariño y con todo respeto para que después no me acusen de micromachismo, ya que andamos futboleros, yo creo que es un poquito mucho como andan tirando la pelota para el córner. Acaban de culpar al mercado, al sistema, al gobierno de Piñera, cuando sabemos que el origen de todos estos problemas vienen en realidad de Bachelet 2. Dejemos de tirar la pelota para el córner, hagámonos cargo la clase política está desprestigiada, justamente por actitudes como las de ustedes. Y yo creo que aquí Irací Hasler, que es la responsable de esto y hay que decirlo con todas sus letras, está cosechando lo que sembró, está cosechando el ambiente de anomia que sembró. Y cuando ella, por ejemplo, dice que no es aceptable lo que ocurre en los colegios emblemáticos de Santiago, pero al mismo tiempo no se atreve a aplicar la ley a lo asegura, por favor, que no se queje. Cuando el presidente Boris dice que hay actos de terrorismo en la Ucranía y después no se atreve a aplicar la ley de terrorismo. Yo partiría solidarizando... Solo para terminar, dejemos de tirar la pelota para el córner, dejemos el doble estándar, hagámonos cargo de los problemas concretos. Yo creo que coincido con Ricardo, que Piñera 2, que Bachelet 2, la bomba la tenemos ahora, el problema está ahora, y hay que empezar a trabajar. Si no, ¿para qué tienen el poder? Si no, ¿para qué tienen el poder? Pepe o Cecilia. Perdón, ¿tú? ¿Yo? ¿Arcachipún? No, yo partiría solidarizando con los funcionarios municipales que fueron agredidos. Atroz. Eso es lo primero, cosa que uno cuando quiere condenar la violencia la tiene que condenar de todos lados. Exacto. Y mi solidaridad a los funcionarios municipales que estaban cumpliendo su función. Bien, Pepe. Ahora, esa función podría haber sido con mayor inteligencia, podría haber sido un operativo coordinado con carabineros que efectivamente termine en el desalojo de quienes tienen tomado un sector de este país, como la Plaza de Armas. ¿Sabes qué hacía el alcalde anterior? Hacía estos mismos operativos, yo como vecino ya 20 años viviendo en Estados Unidos, siempre donde mismo, lo hacían de noche. Porque de noche había menos gente en las calles, había menos posibilidades de que te atacaran. Entonces, yo sé que quieren refundarlo todo, cambiarlo todo, partir todo de cero, pero sería bueno que hicieran, que empezaran a mirar las cosas que se hacían bien con anterioridad. Entonces, primero preocuparnos, hacer las cosas bien, aplicar la ley cuando corresponda. Y claro, ya tú dijiste acá, ¿por qué no aprobaron el presupuesto de seguridad? Yo insisto que el problema de la anomia selectiva, o sea, de la amnesia selectiva, está pegando muy fuerte en el frente amplio. Entonces, ¿a ustedes se les olvida cuando rechazaron el presupuesto de Carabineros para el año 2021, porque estaban solicitando la renuncia del general director de Carabineros, Mario Rosa, porque estaban pidiendo la disolución de Carabineros, cuando estaban pidiendo la extensión de Carabineros? Antes funcionaba y después no funcionaba. Oye, ¿se les olvida todo esto? Espera, ¿se les olvida, Ojo, la vulneración de derechos humanos que mintió Carabineros durante el estallido social? A ver, a ver, a ver, a ver, muteame un segundito, teniente. A ver, a ver, esto está prendido, pero a ver, muchachos, necesito, necesito, Pancho, que se escuche. Pancho, ¿terminaste para que hable Valeria? Sí, sí, ningún problema. Entonces, lo que pasa es que el tema, por ejemplo, de, acá se les olvida, porque va a ver, tú quieres dejar las cosas en la cancha, yo no hago mucha referencia al fútbol, pero quieres dejar las cosas en claro. Si nosotros vamos a empezar a hablar del estallido social, empecemos a ver todo el informe de vulneración a derecho humano, empecemos por ese lado. Si es que hoy en día no existe confianza, por ejemplo, en las instituciones, porque yo lo dije en el programa interior, hay crisis institucional de todos lados, del presidente, del gobierno, de la Corte Suprema, de los diputados, del Senado, de Carabineros, está PDI, inclusive, están todos en crisis y cuestionamiento. Y eso sí que significa que tenemos que trabajar en conjunto, en también un ámbito legislativo. ¿Se aprobó el presupuesto? No se aprobó. ¿Qué significa que el gobierno tiene que hacer una modificación de presupuesto? Hace poco se pudo subsanar todo en el Senado, pero acá venimos a decir, ay, que la hipocresía, que... Oye, Carabineros, por favor, Carabineros vulneró derechos humanos durante el estallido social. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Valeria, Valeria. ¿Una cosa es el actuar de ciertos Carabineros que vulneraron el derecho humano? Pero hay una institución de 60 mil funcionarios y otros que están haciendo otras pegas. no sufrió violencia Sergio Mico en la línea de H y un día después de claro exactamente pero una pregunta ¿eso se investiga? en calidad de funcionario pública debería estarlo en la técnica de calidad ¿hacer cargo de eso? fíjese que los lunes clásicos todos quieren hablar al mismo tiempo espérate le vamos a preguntar a ver Vanessa el problema es el siguiente, el problema es si nosotros realmente queremos una agenda de seguridad en serio o no y yo creo que todos tenemos que quererla entonces la pregunta es ¿qué es lo que significa esa agenda de seguridad? porque lo que aquí están planteando al menos con la gente que yo lo hablé no es mucho declararle la guerra la guerra al narcotráfico a la mafia organizada, al crimen organizado las propuestas que se están haciendo porque lo primero que hay que hacer es terminar con la inmigración ilegal, que sea legal pero no ilegal, que se establezcan las normas del juego tú dices si efectivamente hay una anomia o sea la anomia lo decía Pancho pero tú dices hay un problema de institucionalidad etcétera pero nosotros no vamos a arreglar las instituciones no solamente funcionan porque la gente hace bien la pega o porque la hace mal también funciona porque un presidente o porque gente como nosotros decidimos apoyarla con los correctivos que tengan que hacer porque en todas partes el ser humano tiene defectos y virtudes y el carabinero y en todas partes lo van a ver pero cuando sale el presidente a decir que hubo violaciones sexuales en carabineros para esa época y que no fueron, no hay absolutamente ninguna sentencia al respecto después sale la ministra de la mujer a decir no, es que la realidad procesal es distinta a la realidad uno entiende intuitivamente lo que ella quiere decir pero ellos son autoridad si lo decimos nosotros quizás es una cosa distinta nosotros tenemos que trabajar por legitimar porque si la voluntad política está detrás de ellos efectivamente vamos a poder avanzar en controlar la inmigración que no es hacer zanja ni construir muros es poner los drones mandar las fuerzas a contener donde se vayan produciendo, digamos, las entradas ilegales pero Vanessa, es una cosa pero yo creo que tenemos cuantos migrantes ilegales en Chile por lo menos 600 mil por lo menos y en esa plaza yo creo que estaban todos entonces, ¿qué hacemos con eso ahora? pero es que lo que pasa es que quizás eso tiene que haber algo costundido perdón, Cecilia costundido, o sea, ya tenemos que tenerlo pero aquí lo que vimos en pantalla ¿qué es lo que fue? es una operación desinteligente a algo que había que aplicar la inteligencia yo estoy de acuerdo con eso ¿y esa operación, quién la lidera? porque no resultó ¿qué lidera eso? la alcaldía ¿cuántos carabineros habían en esta operación? ¿cuántos carabineros habían en esta operación? todo en el video todo en el video o sea, es imposible es imposible yo lo que creo aquí que hay situaciones como lo que se hizo en el barrio May aunque se rían pero se hizo en el barrio May algo mucho más inteligente por un día en Maipú también se hizo en la plaza de Maipú también pero mira pero espérate un poco me parece delicado igual asociar inmigración a delincuencia porque porque ahí no estamos metiendo en otro rollo o sea yo ahí yo creo que hay caso y caso bueno como en todo como en todo o sea si tú me dices que en las fuerzas armadas no ha habido delincuencia no se han entregado armas yo te digo no, se han entregado hay caso y caso como en todo hay caso y caso entonces no puedo yo decir que aquí una alcaldesa por ser comunista no sabe hacer su pega yo creo que eso es un prejuicio lo que tenemos que hacer es avanzar lo que tenemos que hacer nosotros espera esos son hechos si es cosa es lo que pasa con los liceos emblemáticos todos los días hay monos es solucionar el tema ese es tu foco no analizar la ideología de lo que es una persona no porque eso aparece en la que está pasando perdóname que te diga pero vamos al tema pero sí a mí me parece que la coordinación mínima de los policías con los inspectores municipales con la serenia con la serenia o sea con todo es absolutamente fundamental para que estas cosas resulten y no sea solo una cosa de buena intención y además del delicado yo quiero aclarar porque podía haber habido alguien herido y en eso también hay que hacerse responsable pero es esa cuestión de tiempo están todos los días ahí con lanzazos quitándose los cuerpos yo espero que esto ayude al gobierno a entender y a las autoridades locales a entender que esto es mucho más delicado que mandar un par de inspectores o sea eso espero que se haya aprendido en esta cosa a ver Melvila yo quiero aclarar que los prejuicios son cuando uno hace un juicio frente a otro que no ha hecho algo todavía por lo tanto antes de la acción y en el caso del mundo comunista no es antes de la acción yo soy historiadora y lo único que puedo decir es que cuando uno mira para atrás y mira todos los casos siempre han tenido esta intención de no solo hacerse del poder a cualquier costo sino que aprenarse en el poder a cualquier costo no, no, no a nivel internacional linda a nivel internacional a nivel internacional son internacionales el partido comunista dice obreros del mundo unidos así que no, no, no no me vengas que ahora no se vengas nacionalistas pero una cosa súper importante no, no, no pero es que hay una cosa súper importante que efectivamente la crisis institucional que tenemos en gran medida fue provocada por un discurso cuando hablando turismo fueron precisamente ellos y hay una cosa clara que ahora se quieran desmarcar lo lógico que quieran hacer y es súper humano pero lo dejaron por escrito ahí tenemos el proyecto de constitución y ahí está precisamente por escrito destruir precisamente o sea hoy día no pueden decir no, que no queríamos hacer eso era precisamente lo que buscaban hacer entonces hoy día tendríamos generar el totalitarismo y de alguna manera el crimen organizado estamos viviendo un pequeño complemento también para que la gente que nos ve lo revise en su casa revise el 26º congreso del partido comunista del año 2006 en noviembre del año 2006 el partido comunista se hizo un decálogo donde han ido de alguna manera cumpliendo todo su plan paso a paso entonces no hay un prejuicio acá no hay un prejuicio tiene que ver con una ideología marxista que de hecho Gramsci decía que la mejor forma de hacerse del poder es generar caos en la sociedad que no es prejuiciada está escrito sus intelectuales hablan de cómo el caos es una herramienta para llegar al poder y el octubrismo tan recientemente que acabamos de tener eso es una expresión de manual entonces que ahora se vengan a lavar las manos voy a hacer pasita prepáreme las menciones voy a hacer menciones y Euge Euge y al regreso creo que comentemos esta graf que va a poner Euge a ver cuál voy a poner la 5 esto pasó ayer reportajes del Mercurio declaraciones de el general Yaña Ricardo Yaña no nos olvidemos de que se habló de refundación e incluso se nos quiso hacer desaparecer dice el director general ya venimos con este tema y saludo mis auspiciadores en noviembre todo taller está de fiesta 12 años y lo celebran regalándote un 12% descuento en todas tus compras usando el código sin filtro puedes comprar lo que quieras carros de arrastre herramientas inalámbricas tractor equipo para taller miles de productos en stock con un descuento que no se va a volver a repetir nunca más las mejores marcas todas traías desde los Estados Unidos para tu empresa para tu hogar envíos a todo el territorio nacional todo taller 12 años con un 12% descuento feliz cumpleaños mis amigos de todo taller que más tenemos socorro nos vamos a talca 38 años de experiencia esta farmacia talquina siempre ofreciendo todos los medicamentos stock permanente la mejor atención los precios más bajos del mercado y como si fuera poco e-commerce whatsapp despacho domicilio farmacia socorro recuerde bien la farmacia talquina con 38 años de experiencia y de palpacita claro como no expertos en adhesivos y porcelanato si necesitas pegar tu porcelanato o cerámica sellar tus ventanas o artefactos de baño enchapes placas lo que se te ocurra elige bien y ahorra con la mejor calidad entra a idepal.cr y encontrarás la solución para lo que estás buscando y los amigos de idepal saben muy bien que son pueden desarrollar tu mejor idea y cuentan con el apoyo de grandes empresas y marcas como Rex y el grupo TX recuerda idepal el mejor socio para desarrollar tu idea DOOMIN no me digas que sigues cobrando tus facturas con lápiz y papel no sufras más déjale todo ese trabajo DOOMIN y transforma tu proceso de cobranza puedes enviar recordatorios automáticos con link de pago en línea para tus clientes conectar tu banco para una conciliación bancaria inmediata y saber en tiempo real cuánto te deben tus clientes gracias a una reportería de primer nivel si eres pyme escúchame bien contratas en noviembre 50% descuento por los siguientes dos meses así que ya sabes ingresa a DOOMIN y pide tu demo gratis en DOOMIN.com y KM Ticket viajar nunca fue tan barato como ahora KM Ticket tú sabes que es el outlet de los pasajes nacionales e internacionales te tengo tres datos Río de Janeiro desde 222 mil pesos San José de Costa Rica desde 473 mil pesos Lima 147 mil pesos KM Ticket el outlet de tus pasajes nacionales e internacionales y puedes pagar en 12 cuotas vuélvame con la gráfica por favor las declaraciones directar general de carabinero Ricardo Yañez no nos olvidemos que se habló de refundación e incluso se nos quiso hacer desaparecer este es como uno de los grandes problemas no yo creo que completamente desafortunada las palabras del general ¿por qué Pepe? porque el rol de las fuerzas armadas y de carabinero en general no es deliberativo ni opinante de la de la discusión pública y política y creo que si bien él está haciendo un sentir general que existe en el cuerpo de carabineros que es entendible es un secreto a voz efectivamente creo que el rol del general director no era decir este tipo de cosas yo me gustaría verlo más preocupado de cómo podemos influir en este acuerdo nacional que está llevando a cabo el ministro la ministra Carolina cómo podemos modernizar carabineros cómo podemos aumentar la profesionalización cómo podemos tener y que todos los sectores políticos contribuyan a mejorar las condiciones laborales de carabineros usted dice que fue muy honesto al decir eso yo lo que digo es que efectivamente hubo un exceso de honestidad que no corresponde para un exceso de honestidad voy a empatizar con las palabras de Pepe porque efectivamente hay un principio de rango constitucional que es el principio de obediencia y no de liberancia por parte de las fuerzas armadas y de orden de seguridad pública y como nuestros carabineros durante cuatro años fueron golpeados menospreciados criticados y atacados por sectores políticos en particular pero si los alcaldes andaban con las poleras matapadas y no tuvieron voces que los representaran en la esfera pública general nosotros estamos acá para defender esa labor que ustedes cumplieron durante mucho tiempo yo no quiero ser vista ciega respecto de efectivamente vulneración a los derechos humanos porque por eso tenemos 14 sentencias en cuenta que establecieron efectivamente que durante el proceso de la revuelta hubieron violaciones de los derechos humanos pero no sistemáticas el problema es que el mundo político le quitó el piso a nuestros carabineros y nosotros los que estamos sentados en este panel hoy en día no vamos a seguir guardando silencio frente a los ataques que han recibido de forma permanente vaya desde acá y desde esta humilde vereda un respaldo a la labor que cumple todas nuestras policías nuestras fuerzas de orden y seguridad pública y vamos a estar nosotros para hacer estos puntos políticos porque nosotros en general si podemos decir que hubieron parlamentarios del Frente Amplio diputados en ejercicio como por ejemplo la diputada Mira Schneider que llamó a disolver carabineros a mí no se va a olvidar la declaración del Frente Amplio del año 2020 respecto al presupuesto del año 2021 donde pedían la renuncia del general director de carabineros y también la renuncia de Víctor Pérez el problema es que nos fuimos quedando en silencio y esperamos y nos dejamos llevar por un grupo de cabros chicos como digo yo que criticaron 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 y nos dimos cuenta que después otra cosa es con guitarra y después de tanta crítica bueno hoy en día nos estamos dando cuenta que son necesarios los carabineros y la invitación a cualquiera de ustedes que se vaya a pasear a cualquier población a cualquier villa a cualquier comuna a cualquier barrio y le pregunten a los vecinos si ustedes quieren más o menos carabineros y cada uno de los vecinos en Chile les va a decir que quieren más carabineros en las calles que carabineros tengan prácticas contra los derechos humanos es algo sistemático te voy a dar dos ejemplos dos casos de ejemplos que trascienden el gobierno que no tienen que ver con el estallido social Manuel Gutiérrez 2011 Rodrigo Avilés 2015 ambos casos con sentencia 2015 está con sentencia con sentencia penal y con sentencia civil ¿tiene los antecedentes para presentarlos públicamente en fiscalía y establecer que hay violación a los derechos humanos? Rodrigo Avilés está con sentencia penal y civil por tanto esos ejemplos por tanto esos ejemplos te demuestran que por un lado tenemos violación a los derechos humanos por otro lado tenemos corrupción que se está investigando y por otro lado tenemos una policía desajustada a las nuevas formas de crímenes organizados por tanto ergo hay que reformular las policías para que se ajusten a los nuevos tiempos y eso lo está haciendo el gobierno del presidente Gabriel Boric y hay un consejo para la reforma de la policía y la unidad consultiva para la reforma por tanto no tenemos amnesia solución y refundación como que nos equivocamos el discurso ¿no? pero no debemos a ver que no estamos a ser tocados es que era distinto el discurso antes oye yo a ver 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 en el fondo ¿qué es lo que pasa? si tú citas dos casos en ninguna parte del mundo por dos casos de un problema lo único que hay evidencia es que no manejas el concepto sistemático no sabes lo que es sistemático y segundo y el otro problema que tenemos también es con deliberación deliberación es cuando a ti te dan una orden y tú no la cumples y la cuestiona deliberación no es cuando tú planteas un hecho fáctico que es bueno recordemos tal cosa y mira en esta situación está Carabinero y que él dé un poco una cuenta pública para que todos nosotros podamos hacernos una opinión de en qué está y cómo es el director general de Carabineros deliberación es mire yo no le voy a cumplir la orden yo delibero aquí y digo que no le cumplo ese es un tema muy distinto entonces yo creo que nosotros estamos de alguna manera sintonizando mal porque no estamos usando los mismos conceptos dentro de lo que él dice que es lo más grave cuando a ti te dicen que en sus declaraciones porque ese era el tema para hoy está el caso de David Florido que tuvo que dispararle al delincuente al tercio inferior porque así están las leyes hoy día y el delincuente lo mató porque le podía pegar un tiro en la cabeza esas son las cosas que cuando ustedes mismos están diciendo pucha hagámonos cargo de lo que de verdad podría cambiar la realidad de un carabinero bueno ¿cómo le cambias tú la realidad a un carabinero que te viene a proteger a ti? a ti que te están asaltando bueno si le van a disparar en la cabeza tú no le podías decir al carabinero no es que usted la cintura para abajo no más esos son los problemas de verdad que tenemos y sistemático es cuando tú tienes un aparataje estatal formulado así como fue la solución final así como son no es que esto está esto es es que esto es derecho internacional esto es teoría política básica primero básico sería más que tú no tengas que tú vayas tenga gente que se salga a los protocolos es una cosa ahora sí no protocolos de cómo apuntaba el guanaco cómo tenías que apuntar el guanaco de todas las instituciones tú tienes que tener claramente una institución al interior de la institución que vaya haciendo ese tipo de investigaciones pero acá tenemos el otro problema que planteó Cecilia que es de dónde sacamos más carabineros ese es otro problema yo no me voy a hacer parte de establecer una sistematicidad cuando no la existió existieron violaciones a los derechos humanos existieron hubo una sistematicidad es decir una que se concertaron un orden de la autoridad un orden de la autoridad desde el alto mando de carabineros para que este tipo de hecho ocurriera no lo hubo y así bien lo dijo Sergio Mico y por eso en el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos no viene establecida la sistematicidad si bien establecido que existieron violaciones a los derechos humanos ahora esto sí implica tenemos que mejorar los protocolos de nuestras fuerzas de orden y seguridad por supuesto que sí este tipo de declaraciones creo que no contribuyen al ánimo que todos tenemos que tener para cuidar y proteger a carabineros también pero muchachos acá tenemos un problema que está pasando hoy lunes 29 de noviembre 29 no que estamos hasta los huevos con la delincuencia y no tenemos carabineros los tenemos absolutamente digamos maniatados en el suelo sin respaldo entonces el problema lo tenemos ahora está bien hay casos de este tipo de cosas pero tenemos el problema ahora y la gente quiere más seguridad ahí está Ricardo Iañez general director de carabineros pongámonos de acuerdo es una manifestación cuando un grupo está tirando piedras o quemando un bus le gusta hablar a él le gusta hablar mira ¿saben lo que pasa? yo creo que efectivamente no contribuyen sus declaraciones aquí el trabajo de carabineros tiene que ser dependiente obviamente del poder civil pero además es válida la pregunta que se hace sí pero no puede andar haciendo declaraciones públicas para eso no está él ese no es su trabajo lo que yo digo que la la policía ante delitos tiene que actuar entonces ¿cuál es la pregunta? ¿quién es lo que quiere? aquí se decía que la PDI tenía mejor ¿cierto? mejor evaluación frente a la ciudadanía ¿recuerdan ustedes que hubo una reforma profunda a la policía de investigaciones? eso mismo a mi juicio tiene que tener carabineros hoy día por dos cosas uno en el tema de formación no pueden salir carabineros exprés a la calle porque es un peligro para él y para la ciudadanía yo creo que estamos de acuerdo que necesitamos un carabinero 2.0 yo creo que estamos todos de acuerdo pero eso significa plantear de verdad de verdad una modernización a esto eso está en el plan del ministerio del interior ya pero ahora una cosa muy corta estamos trabajando y haciéndonos cargo de eso no pueden decir que no lo estamos haciendo es que hay una cuestión de fondo aquí pero ¿sabes lo que pasa cuando hay una laxitud en implementar las políticas también se resiente porque aquí hay una idea que es a futuro pero ¿qué pasa hoy día? ¿qué pasa ahora? ¿qué pasa ahora con la distribución inequitativa de carabineros? hay comunas que tienen más carabineros comunas que tienen menos carabineros pero en Raya para Suma estamos cortos de carabineros yo creo que estamos totalmente de acuerdo en que como cualquier institución se necesita reformar modernizar dar herramientas pero hay una cuestión previa que yo quiero poner sobre la mesa que tiene que ver no solamente con una cuestión regulatoria que efectivamente necesitamos acción en ese sentido sino que tiene que ver con una cuestión cultural los últimos 3, 4, 5 años personas como mi amiga acá se han dedicado pero yo te escuché pero déjame hacer el punto ¿puedo hacer el punto por favor? porque ya pero estamos de acuerdo pero hay una cuestión previa a los regulatorios o paralela porque se puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo que es la imagen cultural que tiene el pueblo de Chile sobre los carabineros y los últimos 3, 4, 5 años vemos justamente vocerías como las que se acaban de dar acá no te estoy incluyendo a ti que lo único que hacen es dilipendiar el rol de los carabineros entonces modernización claro que sí pero también un poquito de responsabilidad política sobre todo en los que tenemos la responsabilidad de generar opinión pública en respetar a esta institución en respetar el rol que hacen y por supuesto en empoderar porque hoy día hoy día hoy día ahora los chilenos lo único que quieren es seguridad evidentemente yo no increpé a nadie particularmente pero que bueno que te cayó el poncho me señalaste con las manos eso es increpada y además de una forma muy mal educada pero te puedo decir perdona el micromachismo que cuando uno se tiene que hacer cargo yo quiero una policía que sea capaz de prevenir el delito que sea capaz de evitar los homicidios que sea capaz de prevenir y actuar en contra del narcotráfico que se profesionaliza que se profesionaliza al respecto pero hoy día todos queremos eso hoy día y que critico yo pero respalda la institución pues amiga la violación a los derechos humanos y la corrupción y eso creo que no está malo en ninguna parte criticarlo y tampoco está malo y tampoco está malo que este gobierno al cual yo soy parte que tiene un plan de gobierno por cual la gente votó mayoritariamente iba en su plan de gobierno el trabajar con las policías para hacerla más efectiva como yo mejoro la delincuencia la mejoro desde dos ámbitos en el corto plazo trabajando con los carabineros mejorando y recuperando los espacios públicos pero que estás diciendo puras obviedades y estamos de acuerdo si lo que yo estoy criticando es la actitud que tu sector ha tenido permanentemente en relación a la institución y eso no colabora quiero aprovechar de saludar acaba la actitud del sector cierto de lo que es el frente amplio por ejemplo decía recién bueno está bien refundar y todo claro no hay ningún problema pensar políticamente que es lo que tú quieres respecto a tu vereda si quieres refundar plantéalo y si quieres hacer una nueva carabinero que incluso decía por ejemplo que ahora sea policía ningún problema está en una discusión política y para decirle a Francisco algo muy interesante y personas que empiezan diferente a ti por eso te llama la atención que otros planteen otras cosas de lo que tú mencionas pero respecto a eso específicamente cuando nosotros cierto cuando estábamos en la campaña por ejemplo en un ámbito constitucional nosotros fuimos con una pelea ideológica y fuimos con una pelea también de derecho consagración de derechos sociales en la constitución y eso nos gana pero que pasa ahora que pasa no 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 sé que pasa por ejemplo ahora en que el presidente el presidente de la república democráticamente electo cierto por la mayoría de los votantes él se cuadró con las instituciones es el gobierno las opiniones que pasa que cuando hay un presidente de la república que tiene que aprender a gobernar para todos los que estamos acá en este panel es que las situaciones de posturas políticas que puedan ser personales o de un solo colectivo tienen que dejar atrás porque hay que empezar a gobernar por favor por favor hagan eso el Gabriel Boric ojo Gabriel Boric primero presenta los presupuestos que ha rechazado en la cámara de diputados ok va hay que reformar en algún momento Gabriel Boric en su figura como presidente de la república le ha quitado piso a algunos carabineros e inclusive veamos el trabajo que hizo el subsecretario Eduardo Vergara por ejemplo que implementó e hizo inyección de recursos para que se puedan hacer los patrullajes todos los ciertos los autos que se recuperan hay trabajo hay algo mucho más simple que toda la cantinela que estáis dando señor Boric aplique la ley a la locale punto es una anuncia la ley a ver a ver mutéame 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 un segundo Valeria mutéame un segundito porque Ricardo necesito que termine de hablar necesito que termine de hablar Valeria y después paso con Mervila y ahí solamente un poquito que hay creo una gran diferencia en este panel cuando nosotros por lo menos priorizamos la democracia cuando nosotros en democracia en las urnas perdemos asumimos y ahí que es nuestra labor lo que dice la constitución de la dictadura del 80 ningún problema pero nunca nos hemos saltado la democracia si ahora nos toca por ejemplo tragarnos el chicle y decir pucha yo quería refundar cargas de dinero pero eso no ganó no ganó y ahora vamos a hacer nuestro trabajo tanto en la cámara como en el gobierno porque acá va algo más allá o algo muy pequeño te pido por favor que no tires las tallas no tires las tallas sobre micromachismo porque recién la puerta del 25 hay cosas fuera de esto de hecho fue una profecía autocumplida mira el argumento que me estáis tirando ahora hay una cosa ya que yo no iba a partir por ahí pero voy a partir por ahí porque efectivamente si se ha vilipendiado carabinero más allá de lo que corresponde incluso incluso aquellos que defienden supuestamente a rajatabla a la mujer que no sabe ni siquiera lo que es ser mujer pregunta primero parten diciendo gente del gobierno hoy día puta maraca pero nunca paca o sea mujeres sí pero si son del otro lado esas no o sea aquí bien claro que esto ha sido deliberado exacto progresiva pero a nivel dios pero además agreguemos otra cosa que aquí es importante porque nos fuimos cuando no hay argumentos siempre se dan el tema de los derechos humanos pero hay una definición muy compleja porque el derecho humano implica que efectivamente dicen lo puede violar el estado porque le entregamos el monopolio de la fuerza y hay una asimetría del poder y esa es la razón por la que supuestamente es solo el estado pero cuando cualquier entidad se hace de fuerza de fuego importante y genera la asimetría también viola los derechos humanos porque en esa definición que solo el estado ni los narcotraficantes ni los terroristas jamás vulnerarían los derechos humanos lo cual es absurdo por lo tanto aquí tengamos claro que en violación a los derechos humanos ha habido sin duda no sistemáticas pero también las ha habido por otro lado y ustedes las niegan porque a ustedes no les importa el valor de la vida y ese es el punto porque les importa la mujer cuando piensa como ustedes porque ese es pueblo pero cuando no piensa con ustedes no pueblo puta maraca pero nunca paca como es la cuestión pongámonos de acuerdo aquí mujer es algo que se define es un modo de ser y no cualquier cosa es mujer no defendemos la mujer diluyendo lo que es ser mujer somos mujeres las que de alguna manera tenemos ese modo de ser y no somos iguales somos distintas somos contemplamentarias y somos bacanas pero somos mujeres sobre eso te quiero preguntar a ti Claudia póngame de nuevo la gráfica del director de Carabineros que la Magdalena está diciendo pongámonos de acuerdo bueno pongámonos de acuerdo es una manifestación cuando un grupo está tirando piedra o quemando un bus Valeria es lo mismo tirar piedras que quemar buses pero hay manifestaciones pacíficas también pero está diciendo eso responde es súper simple pero ahí está yo lo estoy respondiendo piedras es lo mismo es lo mismo tirar piedras que quemar buses a ver yo creo que acá lo que se quiere hacer obviamente es que algunos de nosotros llegamos a la instancia de justificar la violencia desde el día uno no hemos justificado la violencia yo voy acá desde el día a ver porque ustedes por ejemplo identifican la violencia de las pensiones porque hay diferentes tipos de violencia por ejemplo lo de tirando lo de tirando lo de tirando no se me vaya a ver a ver don Gonzá muteame 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 un segundo muteame un segundo no se me vaya no se me vaya por las ramas Valeria ya ya están todos muteados muchachos muchachos Valeria están todos muteados están todos muteados no se escucha nadie día lunes clásico de sin filtros todo el mundo hablando ya muchachos están todos muteados están todos muteados Valeria sobre la pregunta piedras o quemar bus eso es una manifestación mira yo voy a ser súper honesta no me la tiene no 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 yo voy a ser a ver yo voy a ser súper honesta mi forma y voy a hablar de mí mi forma de manifestación y como lo hice durante el estallido social fue ir con mi cartelito y gritar cierto lo que sea mujeres estamos acá perfecto lo que pasa inclusive lo que ha pasado en otras ocasiones cuando se queman buses cuando se tiran piedras por ejemplo yo no veo es una manifestación pacífica pero sabe que sabe que es lo que pasa porque intentan decirnos que nosotros si vemos manifestación eso no es pacífico lo pacífico es por ejemplo salir a marchar y lo no pacífico es cuando te van a reprimir y cosas que he pasado y lo he visto ya o sea esto no son manifestaciones entonces que pasa que pasa cuando cuando inician las manifestaciones y empieza la represión ya porque yo me imagino que usted ha ido a las marchas de la Alameda le ha pasado entonces cuando uno avanza y de manera muy pacífica porque reprimieron en el estallido social y no lo estoy diciendo así como cosas en específico oye mutilaron a gente mutilaron a gente en Chile y ¿dónde crees que eso pasó? pasó en la calle en manifestaciones pacíficas yo insisto miren y usted lo dije anteriormente por el tema comunismo que han matado a gente oye yo no voy a discutir en eso porque son partes son historia es parte de nuestra historia y si no conocemos nuestra historia estamos condenados a repetirla y nosotros siempre hemos impulsado que las manifestaciones son pacíficas inclusive siendo inclusive siendo inclusive en un momento que recuerdo cierto que nosotras la 8M que en ese momento mostraron imágenes que eran falsas a través del Mega que nosotros tuvimos que ir a sentarnos a Mega para que nos dé explicaciones que nosotros estábamos tirando piedras en Plaza Sotomayor yo soy de Viña en Plaza Sotomayor entonces ¿qué pasa? quieren incitar que nosotros somos violentas cuando lo que hacemos en las calles nos juntamos todas las estudiantes las obreras a exigir nuestros derechos y eso lo reprimen a ver te voy a contestar bien simple porque tú siempre lo llevás un poquito a lo personal de cómo yo lo haría y a mí la verdad no tengo idea cómo lo haría y tú en particular cómo protestar y tú en particular la crítica nuestra siempre es de carácter política al sector y a lo que son tus autoridades y de eso te tenéis que hacer responsable porque yo estoy bien preocupado porque tenemos mucho foco encima y la forma que están tirando la pelota al córner es para preocuparse entonces amiga puedo terminar porque voy a terminar y te voy a tirar varios datos varios tallitos entonces háganse cargo de la actuación política Nicolás Cataldo carabineros torturadores como en los peores tiempos de la dictadura Camila Vallejos esta policía política que tortura y le arranca los ojos al pueblo pero protege a los fascistas matones Nicolás Grau habiendo tanto Paco dispuesto a golpear denigrar y humillar a los estudiantes tanto sentido al mechoneo Javier Atoro carabineros sigue atacando y matando a ciudadanos indiscriminadamente Antonio Orellana ministra de la mujer no basta con la presentación de querellas caso a caso así solo caen los Paco Razo y no quienes comandan esta demencia Julieta Brodsky Acaf Paco Asesino Julio Sala subsecretario de Pesca carabineros inútiles Heidi O'Reuster subsecretario de Derecho Humano el asesinato de carabineros llevado a cabo en Panguipulle inculpando a los carabineros los asesinatos amiga me da lo mismo como protesta usted de verdad y confío de buena fe en que usted protesta de buena forma ya sea en la Plaza de Viña ya sea en la Sotomayor porque yo soy de Quilpue ya sea en la Plaza de Quilpue mi crítica es a tus dirigentes a tus autoridades que un día decían A y hoy día dicen B entonces amiga partamos de mínimos comunes vamos a condenar las violaciones de derechos humanos claro que sí vamos a hacernos cargo a esas personas que sufrieron lesiones en sus ojos por ejemplo y mutilaciones claro que sí y vaya desde acá un saludo también a esos seis carabineros que perdieron uno de sus ojos en servicio porque hoy en día lo están pasando como lajo porque también sufrieron vulneraciones de sus derechos vaya un abrazo ahí Claudia a ver el tema de seguridad yo creo que es el tema que nos importa a nosotros básicamente ¿no? ¿cómo superamos ¿cómo superamos el tema de seguridad? ¿te leí 10 tweets? pero dime tú ¿esas cosas no pasaron? la pelota al corner oiga cuidamos los focos de verdad estoy preocupado no te estoy mandando la pelota no te estoy mandando la pelota al corner te estoy diciendo esas cosas en el estallido social no pasaron tú me estás negando me estás negando a Fabiola Campillay ¿en qué momento amiga? me estás negando a Gustavo Carica me los estás negando te acabo de decir ¿qué de las violaciones? oh esta chiquilla pero de verdad amiga estás censurando si tú me quieres escuchar no me quieres escuchar si el discurso victimista acá no sirve ¿sabes por qué no sirve? porque las cámaras graban todo y lo acabo de decir al principio entonces amiga por favor no mientas en un panel de la edición Pancho no podemos conversar no mientas en un panel de la edición Pancho no me han dejado la si no podemos conversar pero Pancho que termine Claudia porque acabo de reconocer que hay 14 sentencias judiciales donde se estableció vulneraciones a los derechos humanos entonces ¿qué tiene de malo decir que los panabineros vulneraron derechos humanos? que es sistemático y eso es mentira eso y vaya a la raya amiga y vea lo que significa sistemático veamos los protocolos para el uso del guanaco si tú analizas y estudias los protocolos para el uso del guanaco te vas a dar cuenta que ya el protocolo infringe los derechos humanos y eso te lo digo porque yo conozco casos de cerca pero la reforma de los protocolos lo hizo Bachelet en las últimas reformas de los protocolos entonces uno realmente no entiende ¿cuál es el punto? ¿mejorar el tema de seguridad? pero ¿sabes qué pasa? si queremos mejorar el tema de seguridad entonces ¿cómo se mejora el tema de seguridad? ¿puedo terminar? gracias ¿cómo se mejora el tema de seguridad? por ejemplo también mejorando los barrios que son vulnerables entregando también más competencias y mayor descentralización a los gobiernos locales y los gobiernos regionales los gobiernos regionales no podemos si vamos a hacer una comparación entre un gobierno y otro ¿cuántas competencias en esas materias transfirió el gobierno se hacía en piedra a los gobiernos regionales? voy a hacerlo bien claudia que la quiero la quiero volver a invitar ya 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 muchachos 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 mutéame 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 un segundito ya día lunes de Sin Filtro está pero que arde el programa y tengo que saludó a mis auspiciadores o no o sigo ¿qué me dice? Vanessa la última a ver Vanessa no lo que pasa no es que yo solamente quiero plantear una cosa el crimen organizado le gana al Estado cuando el Estado está desorganizado y a todos nos interesa que el crimen organizado no termine gobernando el país que es lo que pasa en partes importantes de otros países latinoamericanos entonces si nosotros desorganizamos el Estado si nosotros estamos permanentemente en el ejercicio de construcción de desmantelamiento de las instituciones del descrédito y deslegitimación que este señor no debió haber hablado que el otro señor no le puede que las reglas RUF que al final con las reglas RUF nadie se puede defender excepto cuando ya te está llegando la bala acá si nosotros tenemos una élite política que está generando esto luego tampoco ustedes se pueden quejar que la gente que se está muriendo bajo el mando de un general el general diga oiga espérese un poquito si acá el punto del siguiente lo que planteabas tú si la idea es desorganizar y desarmarlo todo y en esa idea está específicamente un sector ideológico del país que es el sector octubrista lamento que tenga otros aliados porque no se dan cuenta de lo que están apoyando pero es un partido político súper nuevo fíjate parte de en octubre el 18 de octubre el mismo día que se elegiró por Gabriel González Videla otra ley entonces curiosamente pero cuando tú dices Gramsci cuando tú dices que una de las fórmulas que tiene el comunismo de tomarse el poder y el octubrismo es comunismo es destruyendo todas las bases institucionales generando caos entonces cuando en la medida que nosotros delegitimamos a carabineros que hacemos todo ese trabajo que leyó que leyó Pancho que metemos 6.000 carabineros que metió a 6.000 carabineros más así de una sin ni siquiera hacer una evaluación de quienes eran la señora Bachelet pues si ella fue la que hizo eso entonces cuando ustedes dicen pero es que no podemos con mucha razón tener carabineros que no tengan una preparación bueno preocupémonos que lo ha hecho el señor yañez el general yañez que lo dice en su entrevista de que tengan otro año más de preparación de que efectivamente se hagan esa reforma pero ustedes no me pueden venir a decir que siendo la señora Bachelet la que integró la mayor cantidad de carabineros sin preparación que por otra parte viniendo del octubrismo todo el desmantelamiento institucional de este país entonces no tengamos ahora un estado completamente desorganizado en ciertas zonas del país fallido donde no puede ni siquiera la ministra del interior fallido cuando y frente al éxito del crimen que se organiza que tiene mejores armas pero si ustedes leyeron las declaraciones general ahora vamos a tener unas pelotitas que se tiran y sacan una cuerdita y la última que estuve aquí vimos que que armas tiene el crimen organizado que armas automáticas de guerra y espérate no pero ahora con esto termino el general tiene ahora la posibilidad de cambiar el uniforme de carabineros y como carabineros ahora va a tener un buzo y va a tener un yoki va a correr más rápido detrás de los delincuentes si me vas a decir que eso es tener recursos y eso es lo que se puede hacer con el presupuesto estamos pero pésimos nosotros necesitamos un presupuesto concentrado ya 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 tengo que ir a menciones inversión global quiere invitar a las medianas y grandes empresas a hacer negocios en Estados Unidos como bueno puedes crear una empresa o tener una cuenta corriente de Estados Unidos por solo 1500 dólares ingresa a inversionglobal.cl te contactas con uno de sus ejecutivos que te va a dar toda la asesoría legal y tributaria inversión global líderes en inversión y propienet la máquina de ventas inmobiliarias atención a esta gran oferta parcelas de 5000 metros cuadrados en el Valle del El que a 25 minutos de la serena incluye una casa modular de 80 metros cuadrados camioneta, diésel, parrilla y disco para tus asados ¿cuánto? 200, 150 millones no solo 89 millones y los primeros 4 en reservar en contactarse aquí al WhatsApp pagará solo 79 millones contacta Propianet al WhatsApp que aparece aquí abajo y te darán toda la información Propianet la máquina de ventas inmobiliarias y Revestik cuida tu casa cuida tu bolsillo y cuida el planeta con los revestimientos Revestik que son inteligentes no solo porque se instalan de manera rápida y limpia sino porque también están hechos de materiales reciclados y fibras de bambú entra Revestik y te darás cuenta que existe algo para lo que estás buscando una decisión inteligente recuerda lo cambia todo Revestik piensa inteligente construye inteligente y PeopleWork claro cómo no firmar documentos es fácil cuando tu empresa y recursos humanos de tu empresa usa PeopleWork no importa donde estés con el módulo de firma digital PeopleWork podrás firmar y validar tus documentos en un solo clic tu firma quedará validada legalmente y de manera segura a través de un código QR además podrás organizar tus documentos y recibir notificaciones sobre pendientes listo documento firmado la digitalización de procesos escúcheme muy bien es con PeopleWork y están todos con sus cafés cierto están todos con sus cafés Marley Coffee es un café 100% orgánico de grano arábica granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible Marley Coffee un café para todos un día voy a traer a Roberto mi amigo para que le explique la historia de Marley Coffee porque es una historia pero así tipo TED para ir a contarla a todo el mundo así que muchas gracias a la gente Marley Coffee oye y el último aviso Trial los que me visten están los últimos días de Black Friday hasta 40% de descuento en la colección casual online 40% de descuento mis amigos de Trial a veces viene fin de año las fiestas los machimonios Trial 40% de descuento para animar eventos ya con qué vamos que se me fue la olla Cecilia Cecilia el octubrismo que tanto se habla del octubrismo y los octubristas son todos comunistas mira yo te quiero decir no pero usted desea usted desea o se está yendo no 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 yo te quiero no para ser honesta para ser honesta yo salí a la tarde ¿sabes por qué? porque este sistema es demasiado injusto para algunos y demasiado privilegio para otros en eso yo creo que hay más o menos consenso ¿tú crees que alguna vez tire piedra? no, nunca que fui con un cartel fui con un cartel y yo critico a esa gente de hecho me tocó parar a un chico que estaba ahí rompiendo una estación de metro porque le dije que no estábamos para eso con un vándalo absolutamente no estábamos para eso y uno también tiene que tener un poco de responsabilidad y hacer ver que esas cosas no están ¿y qué se hace con ese vándalo que está rompiendo picañando? no, pues ellos tienen que ir detenidos detenidos no, si no puede ser pero ese es el problema son los tuits no es el chico que está tirando la piedra el problema es que los ¿sabes lo que pasa? es que cuando ustedes manipulan la realidad y dicen todos estos octubristas son comunistas eso es una afirmación falsa pero tú niegas la realidad es falsa porque es falsa porque eso está autológico porque te lo estoy diciendo pero Vanessa te lo estoy diciendo ¿por qué lo estoy diciendo? ¿por qué lo estoy diciendo? ¿por qué? ¿por qué lo hubo? millones de personas que salieron a la calle millones de personas que salieron a la calle millones de personas que salieron a la calle sin o sea ningún acto violento ¿se acuerdan del 8M? que fue espectacular y ninguna mira tú estás adversando no pues usted es el gobierno y dicen esa cosa en contra que el dinero se no tuvo porque usted no lo hagan cualquier menudo la manifestación no son tu grimo y la gente que te va a tener pedazos no está muteada a ver tú estás tú estás manipulando a Anésa perdóname que te diga te lo ha demostrado empíricamente empíricamente muteame un segundito acá tengo quiero bilateral Cecilia quiero bilateral de usted muy mal porque uno desinforma de alguna forma yo no tengo puesto político ni voy a elecciones ni voy a cuestión yo vengo acá simplemente en nombre un grupo patriota que somos las colores a representar y tú no puedes decir que no existe un grupo importante de gente que hoy día ocupa el poder que estuvo en contra de carabineros uy que difícil está parece que tú irás jugando no sé qué hicimos fútbol a ver no 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 mutealas a los dos mutealas a los dos mutealas a los dos están muteadas ¿cierto? ya ok por favor muchachos necesito que me ayuden un poquito a ver Pancho Rego yo creo que hay dos hay dos cuestiones bastante graves que han pasado en este panel la primera es señalar que en Chile existieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos yo invito a las autoridades que en caso que tengan los antecedentes para sostener aquello las presenten en tribunales como le corresponde a la autoridad pública se inicien las investigaciones y yo estoy seguro de que no lo van a hacer y si lo hacen me comeré mis palabras y si hay sentencias judiciales me las volveré a comer pero en particular en Chile tenemos violaciones de derechos humanos sí amiga y a mí me parece muy grave que tú quieras sostener que el panel del frente está negando esas violaciones porque lo hemos dicho en todos los tonos hay 14 sentencias judiciales ejecutoriadas ¿que tiene malo entonces los criterios? ¿puedo terminar? ¿cierto? por favor hay 14 sentencias y quizás pueden haber más porque yo me quedé con una cifra del mes pasado lo que yo no te puedo aceptar en un panel es que tú vengas a decir que nosotros vamos a negar esas violaciones a los derechos humanos porque lo hemos reconocido siempre de forma abierta ¿puedo terminar? amiga si nos interrumpimos cada rato yo no sé entonces me queda muy poquito en el caso de que existan lógicamente nosotros las vamos a reconocer y vamos a empatizar con aquellas personas por eso va el saludo por parte de nosotros a las personas manifestantes que sufrieron esas violaciones mutilaciones de ojo y también a los carabineros que hoy en día también sufrieron esas violaciones nosotros a diferencia amiga de militantes del Partido Comunista como Camila Vallejo y Carol Cariola no vamos a saludar a dictadores no nos vamos a reunir con dictadores no vamos a los funerales de Fidel Castro ni Dugo Chávez en calidad de vocero del Comité Central del Partido Comunista o de la juventud del Partido Comunista porque nosotros criticamos las violaciones de los derechos humanos vengan de donde vengan a diferencia del Partido Comunista ¿y tú tienes antecedentes de aquello de que hay violaciones? estás haciendo lo mismo que nos estás criticando el público habla los problemas que tú tengas con el Partido Comunista habla el problema el público eso háblalo con la gente del Partido Comunista el tema es ¿cuál es el compromiso? Francisco ¿cuál es el compromiso? cuando nosotros decimos ¿sabes qué pasa? cuando nosotros decimos yo empatizo yo empatizo con las personas que fueron afectadas durante el estallido social bueno y cuando a la hora de legislar por ejemplo el presupuesto ¿qué pasó con el Instituto de Derecho Humano? ¿no quieres hablar sobre realmente sobre violencia a los derechos humanos? no entonces como se dice el papel soporta mucho y el discurso también cuando va déjame hablar cuando va al Parlamento a ti te gusta también decir ya cuando van cuando van al Parlamento hacen rotundamente lo contrario vayan a ver las votaciones de los republicanos hasta los republicanos andan golpeando gente ahí en la cámara porque no saben lo que es vulnerar Gonzalo de la Carrera no saben efectivamente lo que significa vulnerar el tema de Derecho Humano entonces dicen ah lo lamento mucho los chiquillos que ahí sufrieron con los daños oculares pero presupuesto de Instituto de Derecho Humano no pero si el Instituto de Derecho Humano tiene que ser investigado a mí no me interesa que ustedes digan acá en este programa lo lamento y vulneramos pero a la hora de legislar háganlo háganlo él ha hecho esas declaraciones públicamente lo han investigado se han planteado lentamente por supuesto que sí yo creo en el testimonio de una persona es la única prueba que se tiene normalmente frente a cualquier juicio y él está dando como presidente del Instituto de Derecho Humano un testimonio sobre el cual nadie se ha querido hacer cargo que es lo mismo que ustedes han hecho en este panel frente a cualquier cosa que nosotros hicimos la pelota para allá para allá durante el estallido social el punto es que no hay ninguna prueba que se haya conocido sexualmente a mujeres durante el no, para nada no hay ninguna prueba pero aquí tú tienes pruebas con el testimonio Valeria Valeria te quiero pedir que termine Vanessa y después te doy la palabra a ti Valeria te voy a dar la palabra a ti a ver Claudia necesito Claudia y Valeria feliz de invitar a la dupla Claudia y Valeria pero me tienen que dejar hablar a la gente porque si no no las puedo invitar más ya Vanessa termina de hablar y responde Valeria y después tengo que pasar a otro tema ya no, si es que es muy simple yo creo que aquí de lo que nosotros nos tenemos que preocupar en definitiva por las cosas que hemos estado viendo es que tenemos desde el gobierno ustedes desde el gobierno nosotros desde la oposición que colaborar en legitimar nuevamente nuestras instituciones para que terminemos con este proceso de anomia para que le podamos poner control al crimen organizado que está mucho mejor organizado que el Estado hoy en día y esas son las cosas que debieron de importarnos más allá del debate ideológico que estamos teniendo acá ahora para eso necesitamos mucho más presupuesto y el presupuesto se tiene que poner en instituciones que respondan a la finalidad no lo que hemos visto que ha hecho en parte importante el Instituto de Derechos Humanos cuya función también debiese ser investigada por una entidad externa en lo que él hizo el instituto durante la época de la revolución usted Valeria a ver Pepe Petono yo quiero compartir con Vanessa cuando dice que tenemos que preocuparnos efectivamente del crimen organizado y de la nueva forma de la delincuencia ahora por supuesto que una mala señal ya habla de lo decadente que está en la política en general y me hago cargo desde donde vengo cuando en vez de aportar o tratar de pedir y negociar que aumentemos el presupuesto lo rechazamos para dejarlo en cero es no contribuir finalmente más allá que el presupuesto o el aumento haya sido poco pero eso es nuestro estado y bueno está bien pero convengamos entonces que superemos esta situación tengamos propuestas reales concretas que digan mira tanta arma tanta distribución el gobierno está tomando cartas del asunto con respecto a algo tan básico como era tener autos autos para que nuestras fuerzas de orden se movilicen autos que hace cuatro años no venían siendo renovados ok se profundizó en eso se generó el presupuesto adecuado para eso y cuando uno hace en general dice mira hagamos arqueología tuitera de todos todos tenemos algo que quizás nos arrepentimos no pero y es distinto y es distinto y yo prefiero y quieres ser un ministro uno tiene que ser y parecer siempre en política y el resultado del 4 de septiembre también nos demostró que la forma y el fondo en la política importa más que nunca y por lo tanto yo prefiero autoridades que una vez ocupando los cargos ejerciendo el poder como corresponde estén a la altura de la circunstancia y no que me da lo mismo de lo que dijeron antes pero si hoy día en sus funciones de estado están a la altura de la dignidad que significa la presidencia de la república es lo que corresponde el presidente ha demostrado con hechos concretos que en eso está a la altura ha condenado la violación a los derechos humanos de Nicaragua de Venezuela lo hizo ha condenado también las violaciones que ocurrieron dentro de nuestro país también yo creo que el proceso democrático es así y por favor subámosle el nivel a ver Pete si Pepe Toro dice que el presidente está haciendo la pega que ha condenado a Nicaragua que ha hecho esto que está haciendo la pega póngame la gráfica de la evaluación del presidente UG la tiene por ahí o no la que salió ayer porque si Pepe Toro está diciendo que el presidente acá está diciendo que el presidente está haciendo el trabajo bueno se debiera de ver reflejado en la encuesta porque quizás la pega que está haciendo el presidente no es la que quiere la ciudadanía ahí está a ver desaprueba 63 aprueba 29 mira fíjate que sube 5 puntos con la reforma de pensión Valeria con la reforma de pensión desaprueba y ojo hijo 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 mami no soy tu mami ya no que yo lo que y lo que venía mencionando también del análisis sobre las encuestas que efectivamente si hay o sea la desaprobación y está ahí en papel pero yo insisto porque usted dice no estamos haciendo cargo pero parece que la gente quiere que se hagan cargo del día a día porque el poema el verso ya la gente se cansó el verso pero también igual lo que hay que demostrar porque también lo vi en las encuestas la desaprobación en general de la institución es que no hay que dejarlo pasar porque estamos viviendo insisto una crisis institucional las facultades que tiene un presidente lo que está haciendo hoy en día en el ámbito legislativo que mal mensaje le dimos a la ciudadanía viendo el tema de los presupuestos y en todo ámbito ya nosotros estamos en un espectro político quienes somos militantes de un partido político tenemos que estar a la altura de lo que se nos está exigiendo hoy en día el país Eugenio que tiene la gráfica de delincuencia ese que tiene el círculo la torta esa es dramática también a ver la tiene o no pero ojo que los índices de victimización no 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 el cuento el cuento el cuento de la sensación ha bajado la gente está encerrada está con miedo así que no me convengamos aquí está pero toda política pública ojo toda política pública tiene un proceso de creación implementación y se van viendo los resultados así que ¿y cuándo estaríamos viendo resultados en tres años más? ya pero no podemos tener resultados en seis meses tampoco pero veamos esta veamos esta contingencia porque si alguien lo logra que me den tanto para poder hacerlo más fácil en su opinión usted diría que los delitos en su comuna son hoy más violentos igual menos violentos que hace 12 meses atrás el 70% el 70% dice que son más violentos obvio que son más violentos y por eso hay que profesionalizar a los carabineros y a la PDI que se trabaje más porque es obvio que es un crimen diferente acá hay un tema que creo que hay que ver pero mientras tanto usted me dice sí hay que reformular profesionalizar pero mientras tanto algunas cosas las defiendo hasta el final y otras cosas simplemente que no son discutibles ya el aumento de la delincuencia si está y estamos como gobierno haciendo todo lo posible para que haya esa disminución esto de la delincuencia nos afecta a todos a todos inclusive esto no es ningún sector político color político nosotros en conjunto y a mí y a la gente en la casa es una realidad que está pasando ahora frente a esta crisis nosotros tanto como gobierno ámbito legislativo quienes estamos en el senado de todas las autorías alcaldías tenemos que ponernos en conjunto para combatir esa delincuencia y en eso no te lo voy a discutir tú me puedes mostrar todos los gráficos posibles pero si hay un tremendo problema con el tema de la delincuencia insisto estos o los tweets para estas cosas y el actuar del gobierno no son relevantes en el sentido en que nosotros nos pusimos la camiseta por el país y tenemos que estar a la altura esto no es por un juego político como dice Francisco por caro pero los primeros 7 meses se pusieron la camiseta por el proceso constituyente por supuesto que nos vamos a poner saludos mis auspiciadores recuerda que si quieres ser parte de la familia exclusiva que auspicia sin filtro hola arroa sin filtro punto cl los cuatro sujetos que están tratando el genio por favor gastón salió corriendo por favor vuelvan muchachos tranquilo aquí no pasa nada ellos creían que nadie los estaba observando pero se equivocan porque así funciona el sistema de seguridad disuasivo de te observo nuestro auspiciador que nos acompaña cada día con seguridad en monitoreo de cámaras en tiempo real protegiendo empresas y industria y hogar cañón de niebla control vehicular control de acceso y protección de terrenos cobertura en todo Chile potencia la seguridad de tu empresa con te observo y conoce más en www.teobservo.cl y esta que es Otiebre Motors aires parisinos aires de Francia ¿tienes un problema con tu auto diésel? bueno despreocúpate llévalo a Otiebre Motors y ellos tienen el laboratorio diésel más moderno de Chile reparan los inyectores las bombas y además recuperan tu DPF sin eliminarlo Otiebre también está con servicios a talleres mecánicos obvio conoce más en www.motor.cl Otiebre Motors un compromiso de confianza lo refiere a la sucursal de las Condes a nueve paquetes impactante Cortinalia protege y rediseña ambiente con las cortinas roller, persiana y todos los exteriores de Cortinalia pueden ir ejecutivos de Cortinalia a hacer las medidas a tu casa evidentemente tienes que hacer la agenda online por compras online tendrás un 60% de descuento y si dices sin filtro un 10% más o sea 70% de descuento por las compras online ya lo sabes más de 120 distribuidores a lo largo de todo el territorio nacional cortinalia.cl y Magdalena Mervilá yo lo que quiero un poco tomar de las cosas que hemos estado hablando estaba escuchando varias cosas la Valeria dijo que claro ustedes son inmensamente democráticos que perdieron la elección respecto al plebiscito y que ustedes lo obedecen porque son democráticos sin embargo el presidente dijo vamos muy rápido vamos a ir más lento pero no vamos a cambiar el rumbo entonces yo no sé cuán democrático realmente se es cuando uno parte de la base de que la ciudadanía es estúpida y que por lo tanto usted o más bien el presidente y el grupo de los iluminados son los iluminados que van diciendo bueno vamos a ir más lento pero vamos a ir igual para allá y entonces cuando nosotros yo digo que se es marxista se es marxista porque el marxismo hay algunos que son religiosos con Flores Amarías cantando en la internacional eso está claro pero más allá de eso hay otros que están permeados por el marxismo cuando nosotros tenemos aquí hablando de la idea refundacional de cambiar la infraestructura el modelo económico ya ese discurso es marxista porque parte de la base que la infraestructura es la sociedad es la economía cuando estamos definiendo la dignidad materialmente es marxismo porque el marxismo interpreta la dignidad materialmente la dignidad no es material la dignidad es algo intrínseca el ser humano y la tiene alguien puede tenerla alguien muy pobre que no tenga absolutamente nada y puede carecerla alguien que tenga mucho dinero y la dignidad no te la puede dar nadie solamente te la puedes dar o te la puedes quitar tú mismo entonces cuando tú interpretas dignidad cuando tú interpretas todo en términos materiales es el marxismo el que está permeando el discurso cuando se habla de violencia estructural la violencia es física cuando tú tratas de equiparar el término violencia desde otro y desde el concepto estructural es para la teoría del empate es porque justifican porque el marxismo tiene también la corriente leninista que valida la violencia física como una forma de hacer política entonces esa teoría del empate no es así porque la pobreza no es violenta es triste es preocupante pero no es violenta entonces usar el término violento es una jerga más podríamos decir tanto que hemos usado silogismo aquí que concluyen una dialéctica por supuesto entonces decir que no se es marxista bueno hay muchos que son marxistas y no saben que son marxistas mucha gente piensa ideas de otros y no saben de quiénes son entonces sí están permeados por el marxismo sin lugar a duda y lo que tuvimos fue eso fue un intento de revolución y todas las revoluciones parten de ideólogos que usan los problemas de la gente para ellos hacerse del poder pero no precisamente para mejorar a la gente la gente no es tonta tú misma lo hiciste recién a mí me interesa que la gente tenga el derecho a la salud que no tenga que hacer bingo para tener derechos a la salud para costear medicamentos que son absolutamente caros estamos de acuerdo por eso estamos de acuerdo pero hay que generar la plata a mí me interesa que todos vayan a un colegio que les dé calidad en la educación a mí también ya que no importe donde tú naciste para tener educación estoy de acuerdo ok a mí me interesa erradicar el narcotráfico de las poblaciones a mí me interesa viviendas de calidad con una cantidad de metro adecuado a mí me interesa que la gente no se tenga que ir a la periferia a mí me interesa planificar el ordenamiento territorial de la ciudad a mí me interesa a mí me interesa que el transporte no te tenga que demorar una hora y media en llegar a tu trabajo ok me interesan todas estas cosas y lamentablemente ojo lamentablemente tenemos un modelo económico que no ha permitido redistribuir los ingresos para poder generar esa política infraestructura supraestructura hemos visto que en los países desarrollados se paga una mayor cantidad de impuestos y el Estado pagan todos pagan todos y el Estado ojo el Estado invierte en derechos sociales y acá en Chile eso no es tan disponible que ocurra entonces si este es un modelo si este es un modelo marxista o no es un modelo marxista la verdad que no importa nada la gente vive feliz y la dignidad tiene que ver con tener salud y no tener que hacer un bingo eso para mí es la dignidad Claudia no le invitamos más si se van a así yo le agradezco a Claudia porque yo creo que acaba de ser evidente toda la crítica que hemos hecho la crítica a la estructura independiente si eres comunista o no eso es un marxismo que trata de descuartizar las instituciones para que a través del caos se puedan hacer del poder solo algunos en el nombre del pueblo y todo ese listado de cosas maravillosas que tú hiciste frente a las cuales nosotros no podemos no más que estar de acuerdo bueno tuvieron la tremenda oportunidad para hacer todo ese listado para generar esas prioridades ciudadanas y que se habló en el proceso constituyente reality show yo fui parte el artículo 1 de la constitución vigente que se habló en el proceso constituyente se habló de plurinacionalidad se habló de temas identitarios se habló de todo se duplicaba en un 60% la burocracia estatal se habló de todo de todo de todo de todo menos de lo que tú acabas de decir entonces aquí hay un tema importante que yo creo que tenemos que leer a propósito el tema constitucional perdonen si sigo traumado yo a veces porque quedó por escrito quedó por escrito en el en el borrador constitucional cuál es el decálogo de prioridades que tiene la izquierda en Chile y ninguna de esas prioridades no tenemos que ir le quiero dar las gracias a todos ustedes por la preferencia de Sin Filtro muchas gracias a los panelistas que nos acompañaron el día de hoy recuerda inscríbete suscríbete al canal de YouTube de Sin Filtro Sin Filtro TV vamos a tener grandes regalos olvídense los regalos que vamos a tener para la gente que se empiece a suscribir al canal de YouTube muchas gracias estimado muchas gracias estimado nos vemos mañana que estén muy bien chau propia net la máquina en ventas de parcelas envíanos tus parcelas a nuestro whatsapp y de pal expertos en adhesivos y porcelanatos elige bien y ahorra con la mejor calidad hotiebre motors servicios automotrices experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979 más información en www.motors.cl revestimientos revestik piensa inteligente construye inteligente conoce más en revestik.cl potencia la seguridad de tu empresa con teobservo conoce más en www.teobservo.cl rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller persianas y toldos exteriores de cortinalia vente en modalidad online y presencial en todo chile visita www.cortinalia.cl con tu mint transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo conócenos en www.dumint.com todo taller noviembre mes aniversario con ofertas sin filtros visítanos en www.todotaller.cl farmacias socorro las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a talca y sus alrededores encuéntranos en www.farmaciassocorro.cl viaja dentro y fuera de chile a los mejores precios con kmticket conoce más en www.kmticket.cl con inversión global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por sólo 1,500 dólares ingresa a www.inversionglobal.cl peoplework la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital conoce más en peoplework.cl marley coffee un café 100% orgánico conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl marley coffee un café para todos presentaron sin filtros no 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 así no 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 Gracias por ver el video